Good morning class! Good morning children! Buenos días clase, buenos días niños. Hoy vamos a trabajar qué cosa? My face. ¿Qué será my face? My face, mi cara. Vamos a trabajar las partes de nuestra cara. En la clase anterior habíamos trabajado my body. ¿Qué era? Mi cuerpo, como se decía, cabeza, head, brazos, arm, piernas, leg. Muy bien. Y las manos, hands, ¿verdad? Y los dedos, finger. Muy bien. Excelente. ¿Qué voy a trabajar? Vamos a trabajar my face. Como ustedes pueden observar que está acá una cara. No me salió muy bonita, pero vamos a ver. ¿Y qué le faltará mi carita? ¡Ojos! Muy bien. Le faltan ojitos. Muy bien. ¿Y cómo se dirá ojo en inglés? A ver, a ver. ¿Cómo se dirá ojos en inglés? Ojos en inglés se dice ace. Ojos en inglés se dice ace. Muy bien. ¿Y qué más le falta? Ya están sus ojitos. Ya están sus ojitos. Ahí. Voy a poner sus pestañitas. Ya están sus pestañas. ¿Qué más le falta? A ver. ¿Qué más le falta? La nariz. ¡Excelente! ¿Y cómo se dirá nariz en inglés? A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo se dice nariz en inglés? Nose. ¡Excelente! Nariz. Nose. Nariz. Nose. Muy bien. ¿Qué más le falta? La boca. ¿Y cómo se dirá boca? Mouth. ¿Cómo se dice boca? Mouth. Muy bien. Entonces vamos a colocarle la boca. Vamos a colocarle su boca. Su boca. Y su boca es mouth. Listo. ¿Y qué más le falta? ¿Qué más le puede faltar? Las orejas. ¡Excelente! Le faltan las orejas. ¿Y cómo se dirá orejas? Las orejas son ears. Las orejas son ears. Acá lo voy a dejar la pregunta. Las orejas. Ears. Muy bien, chicos. Entonces hoy hemos trabajado partes de la cara. Ace. Nose. Mouth. Ears. A ver, vamos. Ace. Nose. Mouth. Ear. ¡Excelente, chicas! Entonces nos vamos a ver en nuestra aula virtual. Nos encontramos para seguir trabajando. ¡Nos vemos!